Hola de nuevo, mis queridos amigos y hermanos. Un día más nos damos cita a través de este medio para compartir juntos la palabra de Dios. Espero y deseo que puedas estar con bien. Ya parece que queda menos. Llevamos ya más de 40 días confinados, pero parece que se ve ya la luz del túnel. Así que confiamos en el Señor y pronto podremos vernos cara a cara y poder disfrutar los unos de los otros. Muy bien, antes de comenzar la meditación de hoy, quisiera invitarte a que podamos orar juntos. Querido Padre que estás en los santos cielos, un día más consciente Señor de tu necesidad, de que necesitamos de ti, venimos ante tu presencia para poder encontrar de tu parte Señor, dirección, sabiduría, para seguir dirigiéndonos en este mundo y por los caminos de esta vida. Permítenos Padre que al abrir tu palabra podamos verte a través de ella y podamos Señor entender cuál es el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en el día de hoy. Te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre precioso de Jesús. Amén Señor. Amén. Muy bien, si tienes la Biblia a mano, te invito a que puedas buscar el Salmo número 1 y vamos a leer el versículo 1. Dice allí la palabra de Dios, dichoso el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni en silla de los burladores se sienta. Qué texto más interesante que de alguna forma nos está hablando de la dirección, del camino en el que queremos de alguna forma llevar nuestra vida, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malos ni se detiene en el camino de los pecadores. No sé si has oído hablar alguna vez del pájaro campana. Bueno, el pájaro campana es un pájaro que solamente se encuentra en la parte de Sudamérica, sobre todo en la selva tropical, y dicen los expertos que es un ave que habita en lo más profundo de la selva. Y es interesante porque este pájaro hace honor a su nombre, porque resulta que es capaz de imitar el sonido de una campana. Suena igual. Y esto es interesante porque se dice que muchas personas que se han perdido en la selva, de alguna forma han tenido relación este pájaro, porque el pájaro al imitar el sonido de una campana, las personas que se habían perdido en la selva pensaban que había un pueblo cercano y entonces trataban de ir en dirección hacia ese sonido, hacia el sonido de una campana. Pero cuando se daban cuenta, el sonido sonaba por otro lado y luego por otro lado, y lo que hacía la persona o las personas que se habían perdido en la selva era continuamente dar vueltas y dar vueltas sin encontrar finalmente el camino. Bueno, se dice que por esta causa, por este motivo, muchas personas de las que se han perdido en la selva y se han guiado por el sonido de este pájaro, finalmente han perdido la vida. Y esto es muy interesante porque me gustaría que pudiésemos analizar el texto bíblico, ¿verdad? La palabra de Dios de alguna forma nos advierte a ver en quién ponemos nuestro consejo, a quién atendemos. Y muchas veces los sonidos de la vida, ¿verdad? Nos van a desviar del camino que el Señor ha trazado para nosotros. A veces un sonido aquí, un sonido allá, algo que nos atrae, algo que creemos que es lo correcto, finalmente nos desvía del camino. Quisiera compartir contigo otro texto bíblico que se encuentra en Proverbios, Proverbios capítulo 3. Te invito a que me puedas acompañar. Proverbios capítulo 3 y vamos a leer los versículos 5 y 6 donde dice allí el texto bíblico, fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El texto bíblico es sabio y de alguna forma nos está diciendo en todo aquello cuanto hagas, reconoce que tienes la aprobación de Dios. De alguna forma reconoce que el Señor está en eso que vas a elegir o en eso que vas a decidir. Porque de lo contrario seguramente estarás tomando un camino equivocado. Dios quiere que puedas seguir por el camino correcto, por el camino que Él ha trazado para tu vida y también para mi vida. Te invito a leer otro texto que se encuentra en el Salmo capítulo 25, que también es muy interesante. Salmo 25 y vamos a leer el versículo 12 donde dice la palabra de Dios, ¿qué hombre reverencia al Señor? Él indicará el camino a seguir. Qué extraordinario, aquella persona que tiene temor de Dios, que reverencia a nuestro Dios, aquella persona que obedece lo que el Señor le dice. Dice el texto bíblico, el Señor le indicará el camino a seguir. Extraordinario. Por eso es importante que nosotros podamos reconocer a Dios en nuestra vida y de alguna forma evaluar antes de tomar una decisión si el Señor aprueba lo decidido, si el Señor va a estar con nosotros en la dirección que vamos a tomar. Porque de lo contrario seguramente nos vamos a equivocar y vamos a sufrir las consecuencias. Te invito a leer un último texto que se encuentra en el Salmo 32, en el versículo 8. Es una perla preciosa que quiero compartir contigo en esta tarde, donde dice allí la palabra de Dios, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Qué texto más extraordinario. El Señor quiere, ¿verdad? Que podamos entender y Él nos va a enseñar el camino por el cual tenemos que transitar. Porque de esa forma finalmente llegaremos a un lugar seguro, llegaremos a nuestro destino, llegaremos a ese lugar que el Señor ha preparado para nosotros. Así que mi querido hermano y amigo que me escuchas en esta tarde, cuidado con esos pájaros campana, que lo único que hacen es desviar tu atención del camino trazado. Cuidado con esos sonidos que finalmente te van a hacer tomar decisiones incorrectas y te van a llevar por un camino de muerte. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que finalmente puedas entender y comprender cuál es el camino que Dios tiene para ti, para que andes por Él y para que sepas que el Señor, si vas por su camino, sobre ti fijará sus ojos, no te dejará, no quitará sus ojos de ti para que finalmente puedas llegar a tu destino. Feliz día, que el Señor te acompañe, nos vemos nuevamente a las nueve, oraremos juntos para que ninguno de nosotros nos apartemos del camino trazado, ni a derecha ni a izquierda, por muy bonitos que sean los sonidos que tenemos alrededor. Amén. Guíame Señor No me dejes ir Yo quiero regresar a ti Y oír tu tierna voz decir Tu amigo soy El sueño El sueño El sueño Pues nadie más me puede dar El dulce amor que tú me das Guíame Señor Quiero regresar Quiero regresar Volverte a amar Volver a mi hogar Volverte a amar Volverte a amar Deje decir Que hambre Yo quiero regresar a ti Y oír tu tierna voz decir Tu amigo soy Tu amigo soy Es su anhelo Pues nadie más me puede dar El dulce amor que tú te das Guíame Señor Quiero regresar Volverte a amar Volver a mi hogar Volverte a amar Como me amas tú Como me amas tú Volverte a amar Volver a mi hogar A mi hogar Volverte a amar Como me amas tú Como me amas tú Como me amas tú Siempre quiero amar Como me amas tú 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 Como me amas tú